Música Música La derrota sin caídas que ha marcado Pero cada vez que le mando más bravo Aquí le voy colombriéndome Los consejos del viejo nunca se me han olvidado Se me va, se me va, se me va, se me va Fue libertad en el final, lo he lo he leído Pero cada vez que le mando más bravo Pero cada vez que le mando más bravo Todo el rey va, se me va, se me va Pues no se me va, se me va, se me va Y me va, se me va No se me va, se me va No sea libre, no quiero Mándame, porque se le ve Es mi lixión más grande Música Vamos a darle